Estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos en esta semana maravillosa que ya empieza a salir el solecito y todos estamos ahí muy calientes y muy candentes y empezamos contigo mi querido Aries, conquistador, jovial, tenaz tú todo muy glamuroso, vas a empezar cosas muy interesantes aunque la gente anda súper envidiosa y viendo qué haces y qué no haces porque son clones, te quieren copiar, tú eres el original así que en esta semana serás muy original y muy coquetón para ti me quedó Aries